¿Te ha sucedido que has tenido una cadena de eventos de antemano negativos? Como por ejemplo, truenan los focos, de repente se descompone la tele, la lavadora. ¿Qué significa todo esto? Y como consecuencia, el carro se descompone, no funciona, lo mandas al taller y sale una cosa tras otra. Esto es indicativo de una energía negativa, ya sea te están avisando de que algo fuerte va a suceder. Son simplemente cosas que poco a poco se van incrementando a raíz ya sea de que alguien te tiene con una mala voluntad, una mala energía, que eso es lo que te lanza o principalmente un ataque psíquico o una brujería. ¿Qué debemos hacer en este tipo de casos? No dejar pasar que cada cosa que te vaya sucediendo la vayas arreglando para que al final el evento que vaya a suceder tú ya tengas la solución. Y lo principal, no tener miedo y enfrentar las cosas como son para el bienestar tuyo, tu madurez, tu esencia y aprender a salir adelante ante las adversidades.